qué tal amigos cómo están bienvenidos a un café con marcos día jueves casi ya llegando al fin de semana vamos a contarles un poco sobre lo que está sucediendo en el mundo cripto como siempre lo hago y bueno esta vez vamos a tratar de encontrar las mejores noticias como todos saben esto es algo que llegó para quedarse la virtualidad es decir que vamos todos hacia un mundo virtual vamos a tratar de que no todo sea virtual obviamente pero el mundo del dinero se dirige en ese camino así que bueno qué mejor que hablar de lo que deberíamos tener en cuenta para que nuestras finanzas mejoren para que nosotros tengamos algunas posibilidades vemos una discusión en la fuerte discusión hay tres puntos fundamentales que deberíamos tener en cuenta y es que hay una pelea hay una pelea debemos decirlo a una lucha de poderes en la cual bueno obviamente aquellos simples mortales que caminamos por la vida no tenemos demasiadas opciones más que tratar de informarnos y conocer un poco más de lo que sucede en este mundo virtual no entonces bueno yo les traigo un poco las noticias que está sucediendo en el mundo de bitcoin que está sucediendo con el cripto espacio cuáles son las últimas noticias y por qué deberíamos pensar o al menos intentar escuchen esto intentar aprender un poco de este de este nuevo sistema creo que ha llegado para quedarse a partir de toda esta historia que tenemos y que todos conocemos en el mundo por lo tanto creo que debemos hacer un esfuerzo por empezar a conocer cuáles son los nuevos métodos con los cuales vamos a comprar vamos a pagar y vamos a tener creo que irnos acostumbrando a este proceso así que bueno vamos a hablar un poco como les dije hay muchas noticias que con respecto al diseño a la caja el dinero entonces bueno vamos a vamos a ver no en esta en esta discusión que tienen y obviamente vamos a tratar de interpretar las noticias a nuestro modo según nuestra nuestra visión y obviamente vamos a tratar de desentrañar también aquellas cosas que nos parecen que no son verdaderas así que bueno vamos con la primera noticia la primera noticia no dice que paypal si esta red de pagos a nivel global va a este va a empezar este una super billetera la verdad que las hablar de super billeteras en principio no la super billetera escrito moneda de paypal se lanzará pronto bueno vamos a decir cuál es la principal ventaja de paypal podríamos decir que es una red que está a nivel mundial que está aceptada es conocida pero la principal desventaja de este tipo de script de billeteras es que es de carácter centralizado que quiere decir que es centralizado bueno ustedes lo saben simplemente la centralidad es la posibilidad de que una persona un grupo de personas pueda manejar este tipo de billeteras como lo hace por ejemplo el estado con los bancos centrales es algo muy parecido no estamos hablando también que dentro de poco tiempo van a salir los cbdc es decir las monedas de los bancos centrales que obviamente no creo que traigan solución alguna a los inconvenientes inflacionarios que tenemos en todo el mundo no como consecuencia de la emisión descontrolada de moneda que nadie sabe a ciencia cierta porque lo están haciendo muchos dicen que bueno que la idea es empezar de nuevo es como recogemos las cartas este y empezamos con un nuevo sistema así que bueno vamos a ver si esto se produce pero lo cierto es que dentro de todo esto de estas oportunidades han surgido nuevas han surgido nuevos competidores en este mundo nosotros creemos que dentro de poco tiempo estaremos viendo dos tipos de dinero hasta que en algún momento el mundo se en columna definitivamente atrás de las criptomonedas descentralizadas como una nueva forma de entender la vida financiera yo creo que esto va a cambiar fundamentalmente muchos aspectos no pongámonos a pensar en aspectos como el correo o las cartas se acuerdan cuando mandábamos cartas yo me acuerdo que era era normal en mi época cuando éramos más chicos si bien no he escrito muchas cartas pero era escribir cartas llevarlas al correo con una estampilla creo que en algún lado debo tener alguna carta por allí y de esto bueno había la compañía de correo que llevaba pero bueno en algún momento surgió internet surgieron los e-mails que también eran un poco cuestionados no es decir muchos decían bueno cuánto va a durar el e-mail es decir va a tener un tiempo es imposible que el e-mail suplante si al correo al correo oficial pero bueno sin embargo pasó el tiempo y el correo poco a poco fue desapareciendo quedó más como un servicio de envío de de cajas o de 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 productos no tanto ya este como un servicio de mensajería bueno esto lo lo agarró obviamente gmail hotmail yahoo todas las grandes compañías que se han dedicado a los servicios de mensajerías a través de los correos electrónicos bueno en fin vamos a volver a esto es decir yo les decía anteriormente que vamos hacia un mundo en el cual vamos a tener un dinero público y un dinero privado en el cual bueno dentro del dinero privado vamos a ver monedas descentralizadas y monedas centralizadas cuáles son las diferencias básicamente que una moneda centralizada es una moneda que está en el viejo paradigma es decir en lo que nosotros conocemos como las instituciones centralizadas en las cuales para para matizarlo un poco para entenderlo como los estados si los partidos políticos por ejemplo que tienen un presidente un candidato o alguien que está ahí arriba que es el que supuestamente da su opinión pero propone y bueno los demás hacen caso en el caso de los estados también exactamente tenemos el mismo sistema es decir son redes piramidales pero yo creo que esta cuestión voy a tratar de parafrasear a un a un gran filósofo como michel foucault que planteaba no tanto ya hablar de estas verticalidades sino hablar de un poder de carácter horizontal para muchos esto es una utopía lo cierto es que hay algo que creo ha puesto la semilla y está está surgiendo están haciendo este nuevo este nuevo paradigma y creo que bueno ese ese es el punto fundamental en algún momento o la primera etapa si de los estados modernos fue la decisión de es decir el cambio de poder es decir quienes implantaban la verdad eran precisamente en la edad media la iglesia católica sí y las monarquías las grandes monarquías recuerden que como les dije también en otro vídeo el monarca o el rey regía por derecho divino se terminó eso llegaron las ideas iluministas y como consecuencia de esto obviamente se terminó y se cambió el paradigma quién pensaba o quién podría pensar en la edad media donde no había tecnología donde no había este pero si había muchas ideas que eso podía cambiar es decir que la implantación de nuevas ideas era posible bueno el iluminismo lo hizo posible con sus nuevas ideas copérnico y este ese planteo de que bueno la tierra no era el centro del universo sino que era el sol bueno a este pobre hombre que le cuesta casi caer en la hoguera como consecuencia justamente de enfrentar a ese a ese poder fáctico tan grande como lo era la iglesia y las monarquías que estaban totalmente unidas bueno se terminó con eso surgieron los estados los estados nación pos revolución francesa revolución industrial la revolución americana también es un punto de inflexión y bueno ahí surge todo un un contexto nuevo muchos creen que la historia siempre ha sido democrática y siempre ha sido las libertades han sido producto de la creación del hombre no esto es algo muy reciente y lo que estamos viendo actualmente creo es la separación de el dinero el dinero se está separando del estado y este creo que es un punto de inflexión porque justamente estamos ingresando en un nuevo paradigma en el cual muchos muchos se sorprenden muchos creen que esto no puede suceder pero pónganse a pensar con la tecnología que tenemos hoy con los avances tecnológicos con los cambios que se están produciendo minuto a minuto esto es más que posible de hecho se está se está produciendo yo les decía que en un primer momento creo que va a haber una convivencia entre un dinero público y un dinero privado el dinero público es el dinero que emiten los bancos centrales que están este en la cual está la política los gobernantes y este se permiten se permiten este emitir moneda a partir de los bancos centrales generando la inflación que todos conocemos pero bueno creo que eso eso ha generado mucha pobreza durante los últimos años se ha acelerado en estos últimos tiempos como consecuencia de los inconvenientes que vive el mundo que todos los conocemos también debemos decir que gran parte de ese dinero ha generado grandes deudas que los países obviamente no van a poder pagar se han financiado guerras incluso muy fácil es decir si vos tenés la maquinita de fabricar dinero pues puedes financiar lo que lo que quieras no bueno yo creo que estamos asistiendo al final de una etapa bastante decadente por decirlo de algún modo es decir creo que en algún momento tuvo yo creo que este sistema tuvo una cierta contención hasta el año 1971 donde creo que fue richard nixon terminó con el patrón oro y este la paridad que tenía si el dólar americano este con respecto al oro si por un dólar tenía una determinada cantidad oro lo que nosotros conocemos los argentinos como fue el caso de la convertibilidad donde un peso era igual a un dólar pero estábamos hablando de dos monedas fiat y ya en ese momento en la década del 90 el dólar no tenía ningún tipo de respaldo en un material noble como era el oro si los argentinos conocemos bien esto de la inflación sabemos que durante nuestra historia se le han sacado 15 ceros a nuestra moneda esto ha generado mucha pobreza se ha generado mucha por eso esto es lamentablemente argentina hoy tiene un 50 por ciento de pobres en fin yo creo que esto es el sistema centralizado y lo descentralizado bueno muchos lo plantean como un retorno para ver para tratar de esquematizar lo más fácilmente podríamos decir que a nivel político lo que va a suceder es que vamos a ir creo hacia una democracia más semi directa o directa en la cual en comparación con lo que tenemos en el mundo actualmente creo que vamos a parecernos un poco a lo que sucede en los cantones suizos donde para cierta toma de decisiones especialmente en materia de dinero es decir en materia de que se va en que se va a gastar la plata que se que se junta no que se se recauda por parte del estado este a qué se va a destinar y bueno se va a destinar efectivamente a lo que digan los ciudadanos es decir en en suiza la democracia es un poco más directa es decir que son los ciudadanos los que se encargan de definir para ciertos presupuestos a ciertos montos quienes o como si quieren hacer o no quieren hacer un determinado por ejemplo determinado puente una determinada obra pública si se va a destinar dinero a la sanidad si se va a destinar dinero a la educación bueno en definitiva cuando los montos tienen un cierto volumen es el pueblo el que define a través de una votación bueno yo creo que nos vamos hacia ello y ustedes miran bueno pero esto va a ser un poco complicado porque obviamente tener que ponernos a pensar en este que todos los días tenemos que ir a votar tenemos que es es realmente algo bastante bastante difícil no pero bueno creo que no lo es tanto creo que ustedes saben el teléfono se hoy con las tecnologías block chain descentralizada ya hoy podemos no solamente votar podemos decidir muchísimas cosas y yo creo que cualquier persona en donde busquemos en el mundo si incluso en los países más pobres las personas tienen un teléfono celular y van a poder realizar su voto para poder controlar posteriormente que ambos que han votado y que su voto ha sido tenía en cuenta no sucede actualmente con el voto secreto no si esto del voto secreto muchas veces nos han hecho creo que nos han hecho creer que es lo más importante yo creo que desde mi punto de vista ha sido un engaño porque obviamente es imposible si saber cuál ha sido el destino de nuestro voto es decir si lo cambiaron nuevo no lo vamos a saber nunca porque no tenemos una forma de comprobar si de que nuestro voto ha ido es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos con algunas elecciones a nivel mundial no donde se han generado grandes discusiones porque no se puede controlar a quien la gente ha votado bueno este es el sistema centralizado y el sistema descentralizado nos va a permitir se controlar a quien hemos votado y que nuestro voto ha sido contado de esa forma yo creo que ese es el nuevo paradigma estamos yendo hacia eso está está cambiando va a llevar su tiempo y esto es la diferencia entre un sistema centralizado y un sistema descentralizado la centralización ya la conocemos si son los organismos centralizados que tomen decisiones para todos en nombre de supuestamente todos pero bueno todos sabemos que esto en la realidad no sucede ya la gente no lo cree y este tal es el caso de descentralización que mucha gente ha perdido la confianza no solamente en el estado en los gobernantes en el sistema monetario sino también en uno de los pilares más importantes que tienen estas instituciones descentralizadas que es precisamente el el la institución de la publicidad que son los medios de comunicación los medios de comunicación están siendo muy repudiados porque la gente no tiene la posibilidad de interactuar ustedes simplemente son sujetos pasivos es decir ustedes prenden el televisor y qué pasa simplemente tienen que mirar porque no pueden interactuar con quien está hablando con quien está dando una opinión esto ha llevado a que las redes sociales se vayan imponiendo poco a poco porque justamente ustedes van a twitch van a van a youtube en un en un live en la en streaming las personas pueden hacerles preguntas contradecir lo que las personas están diciendo y como consecuencia de ello obviamente se genera un un feedback si una ida y vuelta donde no solamente hay un monólogo como el que estoy haciendo sino que también las personas pueden interactuar pueden dar una una idea distinta tener una visión distinta incluso quien está haciendo ese monólogo quien está hablando de determinado tema puede cambiar su opinión porque bueno obviamente la los fundamentos que tienen las personas quizás son mucho más fuertes más contundentes y se puede generar un una visión distinta del tema que está tratando bueno esto es lo que sucede en los sistemas descentralizados es por ello que las redes sociales están ganándole es decir son el paso siguiente si a lo que vendrá posteriormente donde las redes sociales serán totalmente descentralizadas y donde ya no habrá un moderador si donde las redes sociales hoy en estos días también han tenido problemas muchos youtubers o muchas personas que tienen opiniones diversas respecto de ciertos temas han sido moderados de determinada forma pero bueno que le va a ser todavía estas redes sociales son de carácter centralizado ya están llegando las redes sociales de carácter descentralizado y allí creo que veremos un cambio bastante importante en fin esa es la mayor desventaja que tiene este sistema de este billetera de paypal que lamentablemente si bien es muy conocida lo cierto es que no nos sirve desde el punto de vista estratégico para el nuevo paradigma por él justamente por el hecho de que es de carácter centralizado bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo del día de hoy día jueves seguramente habrá más vídeo vamos a hablar de otros temas buenos importantes y que hacen a la coyuntura global y mundial les dejo un fuerte abrazo acá les dejo mi red social de twitter allí está mi twitter si mf coria para aquellos que quieran seguirme también estoy en instagram ahí va mi instagram este instagram marcos f coria si ya saben si les gustó el vídeo pueden darle like pueden suscribirse al canal este así seguimos charlando seguimos hablando un poco más y también pueden unirse al canal de telegram canal de telegram si bien bueno no no subo mucho ahí comparto algunos de los vídeos de youtube que hago también en mi canal de de entretenimiento podríamos decir así que allí pueden este llegarse darse una vuelta yo me gusta salir a andar en bicicleta dar una vuelta por la ciudad y bueno ahí van a conocer un poco más cómo es la ciudad en la cual vivo si algunas cosas interesantes cómo funcionan en fin ya saben si les gustó soy marcos coria y nos vemos en el próximo vídeo y este bueno estamos en contacto que la pasen lindo chao chao